Salieron a la luz nuevos detalles sobre el sorpresivo divorcio entre el multimillonario Bill Gates y su esposa Melinda, según reporta el Wall Street Journal. Melinda estaba en conversaciones con abogados desde el año 2019. Según las fuentes citadas por el periódico, la esposa de Gates estaba preocupada por los numerosos encuentros de su marido con Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores. La pareja anunció el lunes el fin de su matrimonio de 27 años. Ya habrían llegado a un acuerdo para dividirse una fortuna estimada en 130 mil millones de dólares.